Muy buenas y bienvenidos a este video donde hablaremos acerca de Mobius, el uroboro infinito. Sin nada más que añadir, comencemos. Enigmática, maquiavélica y misteriosa, Mobius, un personaje que siempre había estado en las sombras e indirectamente ha aportado muchas cosas a la lucha contra el Honkai. Su personalidad dulce y afable es una mentira. Incluso cuando quiere hacer experimentos turbios en alguien, pregunta de manera cortés. Esta es sumamente inteligente, sabe perfectamente lo que las personas hablan a sus espaldas y junto a Kevin y Dr. May es uno de los miembros del Fire Moth que más añora ganar la guerra contra el Honkai. Tanto así que su concepto de humanidad se ha logrado retorcer y no le importa el sacrificio que tenga que hacerse para lograr progresos en sus investigaciones. Su voz en japonés es interpretada por la seiyu Rumi Okubo, a quien reconocerás por hacer la voz de Astolfo en las series Fate, Nona en Death Parade, Nakanaka o Moharu en Comic-Can't Communicate, Yosuke Kataragi en Black Bullet y muchas otras más. La personalidad y forma de hablar de Mobius en el Elysian Realm está basada en estudios de esta realizados en Elysia. Tratando de imitar su comportamiento dulce, esta la utiliza para conseguir que las personas no le teman y caigan en su trampa. Es la actual poseedora del Elysian Realm. Esta fue heredada por Eden en la previa civilización, el cual tenía otro nombre, The Golden Coyard, y su nuevo nombre fue asignado por Elysia. La Mobius del Elysian Realm no es la auténtica Mobius, al igual que el resto de Flame Chasers, esta no es más que un Sim. Sin embargo, se hizo la idea que es la verdadera Mobius confundiendo a Mei y a los jugadores al mismo tiempo. Mobius ha trascendido la muerte. Uno de los efectos del I-Core usado en ella como resultado de la cirugía Mantis es que cada vez que muere, renace. Pero cada vez que lo hace, pierde años de vejez, o se hace que se rejuvenece. Sin embargo, no es inmortal como tal. Puesto que si muere, muchas veces volverá al principio de la vida. ¿Quién sabe? Tal vez se convierta en un embrión. Esta tiene el sentido de la moral por debajo de lo normal. El bien y el mal son palabras que no toman mucho significado para ella. Lo que es bueno para ella es todo aquello que lleve a la humanidad a la victoria contra el Honkai, incluso si la misma humanidad debe perderse. De hecho, el proyecto Estigma fue creado principalmente por Mobius. Tiempo después sería considerado por Dr. Mei como última alternativa. Hablando de Dr. Mei, fue Mobius quien la encontró y recomendó para unirse al Fire Mod. En teoría, World Serpent fue creado por Mobius. Me explico. Su fundador es Grey Serpent. Pero este es un experimento fallido creado por Mobius, un humano androide con partes mecánicas y biológicas. En su creación fue desechado porque no mostró ningún progreso, pero milagrosamente cobró conciencia propia y ganó movilidad. A día de hoy actúa por su cuenta. Está conceptualmente basada en serpientes y el infinito. Aunque no lo parezca, los desarrolladores lo hicieron un poco más complejo. Por ejemplo, su nombre es una referencia a la banda de Mobius, una superficie con una sola cara y un solo borde. Suponiendo que se crea una autopista con esta forma, un coche dará vueltas en infinito sobre la misma superficie. Su búsqueda por la evolución de la humanidad da a una infinidad de posibilidades, marcando así el sello del infinito de este personaje. En cuanto a serpientes, las células usadas para su cirugía pertenecen a un Honkai nivel juicio, Sesa o Ananta Shesha. Dios hindú masculino, rey de todas las serpientes, ser primigenio de la creación. Representado principalmente como una serpiente enroscada con muchas cabezas que flota en el mar universal en el cual está descansando Vishnu. Este Honkai tenía forma de serpiente y era el familiar del tercer hercher de la previa civilización teniendo la habilidad de utilizar la electricidad como arma, razón por la cual su battlesuit es de daño eléctrico. La razón de su vestimenta se debe a que quería hacerla parecer una serpiente, con un vestido entallado que se asemejan a escamas y pinchos en su ropa para representar la maldad del personaje. Pero al ser diseñada de esta forma supondría un reto en su movilidad, por lo que decidieron darle un accesorio extra. Una maleta en la que se transporta, la cual tiene un poder oculto que le proporciona a Mobius pasivamente. Según los desarrolladores, se basaron principalmente en la serpiente que engañó a Adán y Eva para comerse la fruta del conocimiento en el jardín del Edén. De aquí todo un juego de palabras. Por ejemplo, Edén era la dueña del Elysium Realm y este lo pasó a Mobius. Mobius dentro de este atrae a visitantes a que coman de la fruta del conocimiento tal como en los escritos bíblicos, fruta que Raven rechazó en su momento. Asimismo, después que Adán y Eva fueron expulsados del Edén, ¿qué pasó con la serpiente? Ese mismo concepto lo utilizaron. ¿Qué pasó con Mobius después de la previa civilización? Aunque es una científica sin escrúpulos, no está exenta de tener sentimientos, ya que consideraba a Klein como alguien que realmente la entendía. Después de su muerte, su personalidad cambió a una un poco más fría y distante. Sin embargo, y como se muestra en una charla con Calpas, al burlarse de la muerte de Klein, esta cambia su personalidad abruptamente. De hecho, creó un elf a imagen y semejanza de su vieja ayudante Klein, nombrándola de la misma forma asignándole mucho trabajo igual como lo hacía con la anterior Klein. Mobius desea la victoria contra el Honkai, pero simplemente ganar la guerra no es suficiente. La humanidad debe evolucionar hasta adaptarse al Honkai, incluso controlarle. Así como los Mantis son para ella un paso más hacia la infinita evolución que ésta desea. Este es el camino que Mobius decidió tomar. Su set de estigmas es el Sistema Naturae Set, Linnaeus, haciendo referencia al científico sueco Karl Nilsson Linnaeus, considerado el creador de la taxonomía o clasificación de los seres vivos con su famoso manuscrito Sistema Naturae. Este set aumenta el daño eléctrico, daño de objetos invocados y daño de rango. Al ser un personaje de daño eléctrico, puedes contar con el set de Edison si eres jugador nuevo o el set de Darwin si eres free to play. Su arma es el Basilisk Image, una cruz creada con los huesos del Honkai clase Judgment Cesa. Su activa genera un área alrededor de la cruz que aumenta el daño eléctrico que el enemigo recibe del portador del arma. Se puede aumentar a arma PRI. 30 de abril, en algún sitio de la previa civilización, nace un bebé algo especial. Tras 10 meses de embarazo y durante su alumbramiento, la madre logra dar a luz a la protagonista de este video. Tras la complicación del parto, la madre mira a su bebé, la cual no llora, y se despide otorgándole el pendiente de su oreja y el nombre con el cual será identificada. Mobius. Unos segundos después, muere. La tristeza inunda el lugar por el fallecimiento de la madre. Sin embargo, el ambiente se torna horrorizado tras un hecho perturbador. La bebé pronuncia sus primeras palabras a unos minutos de haber nacido. Mobius, ese es mi... nombre. El tiempo pasa y esta vive con su padre. Este es un buen padre y reconocido farmacéutico, el cual le otorgó una vida decente a su hija, al menos hasta aquel día. Tras un accidente, este quedó mentalmente dañado y debía ser medicado continuamente. No obstante, la medicina generaba efectos secundarios que lo volvían agresivo y lo provocarían para golpear a su hija. A la edad de 9 años, durante su cumpleaños, Mobius recibió las últimas bofetadas de su padre, puesto que al verlo con ojos de lástima, esta forjó su concepto de belleza y fialdad. Los humanos son seres horribles y frágiles. Unas cuantas píldoras blancas pueden hacerlos actuar de manera repugnante. Pero esta fialdad abre posibilidades a infinitas bellezas con la evolución. Y es así como tomó su camino en busca de la evolución de la humanidad para convertirla en algo hermoso. Tiempo después, tras sus estudios y múltiples tesis creadas, es reconocida en todo el continente Mu por científicos e investigadores. Tras la amenaza del Honkai, esta junto a otros científicos y fuerzas militares deciden fundar el Fire Moth, organización que se encargaría de suprimir el Honkai e investigar la forma de vencerla. Con el tiempo, los personajes importantes se van uniendo. Elysia después del segundo Hercher, Hua, Mei y Kevin después del tercero, Eden y Su después del séptimo y así sucesivamente. Después del impacto del tercer Hercher, Moviu se hace cargo del Honkai familiar de este Hercher, Cesa, del cual obtuvo muestra de su cadáver para poder experimentar a futuro. Poco después, esta busca a una persona en específico, Dr. Mei, una estudiante con un ingenio sorprendente que captó la atención de Moviu por algún motivo. Esta la entrevista y en base a los resultados decide que la pequeña estudiante que quedó segundo lugar en la Feria de Ciencias es lo que el Fire Moth necesita. El tiempo pasa y Moviu sigue con sus experimentos. Uno de estos sería el prototipo de los Mantis y el prototipo del Proyecto Estigma, proyectos que fueron mejorados por Dr. Mei tiempo después. El que recibió aprobación fue el Proyecto Soldier, encargado de crear soldados genéticamente modificados, siendo Moviu el tercer sujeto sometido a la cirugía para convertirse en Mantis. Moviu continúa con sus experimentos e investigaciones. Algunos fracasan y otros resultan exitosos. Algunos son triviales y otros son moralmente impensables. El tiempo pasa y esta se hace de una reputación cuestionable donde solamente una de sus asistentes logra comprenderla. Klein, donde Moviu toma el hábito de encargarle mucho trabajo. La relación entre ambas no va tan mal. Hasta Moviu siente que hay alguien que la comprende, pero esto no duraría para siempre. El décimo Hercher. El Hercher de la Legión. Klein despierta como uno de los mil Herchers simultáneos y asesina a Moviu. No obstante, el instinto de supervivencia en los genes Honkai dentro de Moviu toma acción y devora a Klein para poder renacer. Moviu asesina a Klein. Como el laboratorio de Sue era el más cercano al establecimiento de Moviu, este acude a investigar puesto que se reportó una anomalía. Dentro de esta, Sue encontró una abominación que se ocultaba en las sombras y lo miraba con ojos verdes brillantes. Moviu había cruzado la línea de los Mantis que no debía cruzarse. Esta vuelve en sí y le es reportado lo sucedido. Poco después, crea un elf hecho a imagen de Klein, lo cual recibe el mismo nombre. Fuxi y Nuwa fueron testigos de sus actos. Moviu sigue con sus investigaciones, algunas a favor de la evolución humana y otras a favor de la inmortalidad. Esta sabe que no puede morir fácilmente, pero una muerte definitiva puede ser posible. Después de todo, Moviu le teme a la muerte más que a nada. Tiempo después, cada uno de los Flame Chasers se sincroniza con el Golden Code Yard, pero en la sincronización de Moviu ocurre algo extraño. Su Sim implanta una semilla en Moviu, la cual poco a poco le crearía la idea de rendirse en la búsqueda de la inmortalidad. De esta forma morirá y solo existirá el Sim de Moviu, convirtiéndose así en la única Moviu. Tiempo después del ataque del doceavo Hercher, Eden decide entregarle el Golden Code Yard a Moviu porque ésta considera que en caso de haber un exterminio, Moviu sería la única que podría manejarlo. El final de los tiempos se acerca y todos los sobrevivientes acceden a ingresar a las cápsulas criogenizadoras. Moviu prepara algunas cosas antes, como hablar un poco con Eden, encomendarle el Elysium Realm a Klain junto a una grabación que desea que le muestre a su Sim en el futuro, y aceptar su final a manos del catorceavo Hercher. Después de renacer muchas veces se ha cansado y ahora solo le queda desear un futuro lleno de infinitas posibilidades para sus tres más importantes creaciones, Grey Serpent, Klain y su Sim en el Elysium Realm, dándonos a entender que sus últimos momentos los pasó junto a Prometheus. Y hasta aquí este video, dime qué te ha parecido, espero te haya gustado y nada, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.